Este verano, más de un millón de personas visitarán las playas de Tamaulipas. Las playas Miramar, La Pesca, Barra del Tordo, Costa Azul y Carboneras cuentan con la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros. Los turistas pueden realizar diversas actividades como veleo, surf, paseo en banana, volar papalotes o caminar a la orilla de la playa. Durante este periodo vacacional, el gobierno de Tamaulipas trabaja con la Secretaría de Salud y la Coordinación General de Protección Civil, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a las familias visitantes. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.